En la línea ya está esperando desde hace unos minutos Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático y en temas ambientales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Pues ese país al que vas a describir con tu colaboración de hoy está resquebrajándose aceleradamente, no sé qué pienses. Es correcto, mira, no recuerdo algún momento como este, en los últimos 40 años, que son los que yo he estado, bueno, activo en el tema político. Yo quisiera hablar del petróleo, pero antes debo hacer un par de antecedentes para que todo tu auditorio comprenda lo que está pasando. El señor Nicolás Maquiavelo, en el siglo XVI, se escribió un documento que se llama El Príncipe. Uno de mis libros favoritos. Es uno de los mejores libros que existen. Entonces, dice él, entre muchas cosas, que la política es el arte de engañarse. Entonces, eso no lo debemos perder de vista, nunca. La política es el arte de engañarse. Ahora bien... Aunque habría que situarlo en contexto, pero otro día lo discutimos tú y yo. O sea, es engañar al adversario político, no al pueblo, ¿no? Es lo que te iba a decir. Porque por otro lado, también tenemos definiciones de la política, de polis, es bien común. O sea, el beneficio común de esta sociedad, de este juego. Son compatibles, ¿eh? Debemos tener reglas. Eso, vamos, el contrato social de Montesquieu y de los franceses es muy claro. O sea, sí debemos tener reglas de convivencia. Y precisamente, cuando abandonamos las monarquías, en donde eran unos cuantos los dueños de todo, de las vidas inclusive de sus gobernados, bueno, pues era diferente. Pero bueno, viene la Revolución Francesa y se instaura ese contrato social, ¿no? Donde se supone que también unos cuantos, los representantes, en un sistema diferente, un sistema ya político, podíamos convivir. Ahora bien, el sistema político mexicano, yo quiero hablar de él en varias entregas, porque hay mucho que decir. Tiene que ver, a mi juicio, mucho, lo malo, lo bien que podamos llegar a estar algún día, tiene que ver con el petróleo. Y también debo referir a aquel zacatecano que a los 32 años escribió un poema muy bonito que se llama Suave Patria, Ramón López Velarde, Suave Patria. Nada más quiero referir dos versos, donde dice, el niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. Qué distico, qué bonito verso, ¿no? Y qué descriptivo. El diablo, él estaba refiriéndose a los gringos, esa es la interpretación que yo le doy. Él se refería a los gringos. Ahora, otra cosa. A lo mejor muchos mexicanos no recuerdan, o más bien, nunca se dijo en el libro de texto. Los libros de texto aparecieron en 1964, y mi padre fue maestro, era parte del sistema político. Pero yo recuerdo mucho que en aquellas primeras ediciones de los libros de texto, el día 13 de septiembre, dedicado a los niños héroes, decía que el 13 de septiembre de 1847, si mal no estoy mal, 1847, sí, sí, 1847, en la noche, a las 10 de la noche, pues nos habían derrotado los norteamericanos. Y en el castillo de Chapultepec, y en el Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. Pero eso no lo dice el libro de texto. El libro de texto dice que ese día en la noche hubo un grupo de niños, que ni eran tan niños, y dice el libro que eran héroes, y en realidad pues no fueron héroes. Héroes hubieran sido si hubiéramos ganado, pero fuimos derrotados por los norteamericanos. Bueno, es como el pacto de Peña Nieto, solo es para la prensa. En realidad es una derrota, pero la quisieron convertir en una victoria. Exactamente, eso es. Entonces, esos libros de texto que tenían un sentido político para contar la historia de estos PRIistas, de aquel PRI, que debo reconocer, aquel PRI funcionó desde 1940, desde Don Lázaro, hasta 1960 y tantos, o sea, prácticamente hasta 70, pues, hasta que termina Díaz Ordaz. Vino el quiebre en el 68, ahorita referimos el tema del 68, pero bueno, lo que voy es a esto. Cuando empezamos a perforar pozos petroleros, los primeros que los hicieron no fuimos nosotros, fueron los ingleses, los franceses y los norteamericanos. Hasta holandeses creo que había, ¿no? Sí, había de todo, pues, pero fundamentalmente los más importantes eran ellos. Ahora bien, llegó un momento en que los norteamericanos ya estaban incómodos después de la revolución, me refiero después del movimiento donde ellos intervinieron precisamente, ¿verdad? El señor Huerta tuvo apoyos, ¿verdad? De los norteamericanos y, bueno, pasó la revolución. No me quiero detener en ese pasaje importante de la revolución, pero sí quiero decir que después de ello, cuando México queda, pues, en una situación muy complicada, un México rural, un México analfabeta con 10 millones de habitantes, en donde solamente un millón de mexicanos sabían leer, medio leer y medio escribir. Y los otros nueve millones no sabían leer y escribir, éramos un país analfabeta, ¿verdad? Y unos cuantos, igual, aunque pasó la revolución, pero solamente unos cuantos vivían bien, ¿verdad? Entonces, surge Plutarco el día de las calles, ya me quiero ir a estas calles, y a calles le toca, pues, cambiar y dejar las armas y decir, bueno, tenemos que cambiar este país, tenemos que abandonar las armas, tenemos que enseñar a leer y escribir a estos, a los mexicanos. Pero era un país, es un país muy grande, y la comunicación en aquellos tiempos era muy complicada, ¿verdad? Había que ir en los caminos, a caballo, o sea, era una proeza ir de México a Tijuana, pues, era, no sé, pues, olvídate, no sé cuántas semanas, o, para llegar a Mérida, era un problema, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, en un afán de salir de las pistolas y de los... Porque él todavía traía pistola en la cintura, don Plutarco, entonces... Era general. Así es, había que cambiar. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues, se le ocurrió, y en buen momento, formar un partido político, para tratar de llegar a la famosa democracia, esa que hoy no nos resuelve nada, oílo bien, nada. Bueno, su partido no era para llegar a la democracia, precisamente. El fracaso del siglo XX es eso, que la democracia, ya está comprobadito, no resuelve nada. Pero bueno, entonces, vamos al tema de Plutarco, entonces empieza el Partido Nacional Revolucionario, y ¿sabes quiénes fueron los que fundaron el partido? Los caciques. No lo digo en sentido peyorativo, para nada, no. Los hombres de cada región, los importantes, los adinerados, los empistolados, los caciques, ellos son los que inician el Partido Nacional Revolucionario, que es el papá del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Entonces, así se logra, en un primer intento, Plutarco, de tener una cohesión y una unidad en el gobierno, o sea, empezar a gobernar este país, pues para sacarlo del atraso en el que estaba, como un país pobre, rural y analfabeta. Entonces, está bien, nace el PRI, ya me quiero ir con Cárdenas directamente. Cárdenas llega a la presidencia, y él es el que realmente inventa, hace que nazca el corporativismo de este sistema. Los sectores famosos. Era una necesidad, hay que partir de eso, era una necesidad. Entonces, ¿qué pasó? En el campo, todos los que eran esclavos, de aquellos hacendados como mi abuelo, que era esclavo, le pagaban, acuérdate que había la tienda de raya, o sea, nada más trabajaban para comer, porque, pues, ¿cuál dinero? En pocas palabras eran esclavos. Pero entonces Cárdenas vino y dijo, a ver, ya no van a ser esclavos, ahora les voy a dar su tierra, su título, el ejido, inventamos el tema del ejido. Entonces, a mi abuelo le tocaron 20 hectáreas. Y entonces le dijo, sí, a ver, en un evento público, entregó, así, tierra, a aquellos que eran los esclavos, los hizo dueños, pero le dijo, ¿saben qué? Aquí está su título de propiedad, del ejido, fulano de tal, aquí está, pero tienen que pasar a una ventanilla que está aquí adelante. ¿Y sabes cómo decía la ventanilla? Confederación Nacional Campesina. Pasen ahí para que les den su número. Ay, caray, ¿cómo que el número? Sí, para que con ese número ustedes reciban los beneficios que va a darles el gobierno. Y luego, con ese número les van a dar su credencial para que sean miembros activos del Partido Revolucionario Institucional. ¿Verdad? Entonces, ahí inició el control y el corporativismo en el campo. Y luego, en las zonas urbanas, que eran pocas, México era un país de ciudades pequeñas, o sea, éramos 80% de los mexicanos vivían en el medio rural y un 20% en las zonas urbanas. Entonces, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares era la encargada de jalar y de controlar a todos los de las ciudades. ¿Cuáles? Pues desde los albañiles, los taxistas, los mercados públicos, o sea, todos los grupos de mexicanos que trabajaban en diferentes actividades en las ciudades. Esa es la CNOP. Y el otro, el otro contingente, el otro grupo de mexicanos, pues eran los obreros. Y esos se organizaron por su cuenta, se afiliaron al PRI, pero ahí estuvo Vicente Lombardo. Ahí estaba don Vicente y estuvo don Fidel después, pero bueno, como quiera, se conforma a la postre la CTM, esa poderosa central, la Central de Trabajadores de México. Entonces, esos tres fueron los pilares del PRI, de aquel PRI de los 40, que fue muy importante, porque gracias a eso pudo el gobierno, con un sistema de, un presidente, o sea, presidencialista. O sea, eso de que democracia, pues era como un cuento, ¿no? Era como un deseo. Era simplemente una forma de operar, un control total, porque estaba penetrado, penetraba, el PRI penetró en todos los ámbitos de la sociedad. Y en aquel momento, para la condición de los mexicanos, fue muy buena idea. Y así se empezó con este sistema, este sistema político basado en el corporativismo. Pero la diferencia de los 40 al 2017 es enorme. Ya quiero terminar el comentario diciendo, voy a seguir en el tema, vamos a ir analizando poco. Muy bien. Sí, porque esa historia merita varios capítulos. Claro, esta es una novela de terror de varios capítulos. O sea, no puedo decirlo todo en una entrega. Entonces, nada más me quiero quedar con esto. La forma de operar del sistema de aquel PRI de los 40 era unipersonal. El poder lo ejercía solamente el presidente de la república. Los diputados y los senadores y los secretarios eran simples achichincles del señor presidente. Todos le debían la lealtad al señor presidente, incluyendo los presidentes municipales. Ya platicaremos en la próxima entrega cómo el presidente le pedía al gobernador que él había nombrado y le decía, te espero el lunes para que me traigas la lista de tus candidatos. Y yo te voy a decir cuáles de esos que tú propones van a ser los presidentes municipales de este país. O sea, que todos... Ahí surge el verbo palomear. Así es, es palomear. Entonces, a partir de ese momento, todos le debían la lealtad al señor presidente. ¿Y sabes qué hacía cuando alguno se revelaba o no obedecía fielmente a la instrucción del presidente? Simplemente lo mandaba matar. Oílo bien. Simplemente lo mandaba matar. Así fue como se cristalizó y se formó el sistema político que hoy tenemos. Ese que ya no sirve para nada. Bueno, sí sirve. Sirve para que mil mexicanos ejerzan el presupuesto y se lo roben a su antojo. Que hagan lo que se les pegue la gana con el dinero de nosotros. Pero que está entrando en crisis. Es decir, que ya se debe acabar. Yo creo que estamos en un momento muy importante en nuestro país. Pero sí estos jóvenes, estos milenials que me están oyendo, deben saber cómo inició este sistema político basado en un control total de un sistema presidencialista que sí sirvió. Para mil novecientos cuarenta y cinco, por supuesto que sirvió, pero que hoy simplemente no opera en las condiciones en las que hoy tenemos setenta millones de mexicanos pobres y un señor que se llama Carlos Slim que tiene setenta mil millones de dólares. Ese es el sistema ahora en donde hemos visto cómo traicionaron toda la clase política al pueblo y ya han entregado el dinero a unos cuantos y ellos se han servido y se siguen sirviendo con la cuchara grande. Hasta aquí lo quiero dejar hoy y después retomamos a partir de Cárdenas para explicar cómo es que los sindicatos, que es el peor cáncer que tenemos en este país, me refiero a los sindicatos del gobierno, a los que fueron creados allá, no a los otros sindicatos. Hay otros sindicatos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí lo dejamos mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el recuento, Carlos. Bueno, y lo peor de todo es que no acabamos de sustituir eso, todo ya sigue vigente como cadáver ahí andando ya sin pies ni cabeza. Bueno, pero vamos a cambiarlo, ya no opera. Este sistema ya simplemente no opera, hay que cambiarlo. Hablamos la próxima semana, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo y gracias por el recuento. Hasta luego.